Hola, muy buenos días, bienvenido a la clase de matemática. Hoy día vamos con una clase de geometría, especialmente sobre el concepto de transversal de gravedad. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y posteriormente vamos a hacer unos cuantos ejercicios donde lo vamos a tener que aplicar. Dice así, la transar de gravedad es el trazo que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. D, E y F son los puntos medios de los lados AB, BC y AC. Es decir, este es un triángulo, podríamos decir que es escaleno, tiene todas sus medias distintas y los puntos que están acá marcados al medio, que yo acabo de marcar previamente, los voy a marcar en rojo, así para que se noten más. Es decir, el punto D, el punto E y el punto F son los puntos medios de este triángulo. ¿Qué quiere decir? Que los segmentos los divide en dos partes iguales, ¿ya? Ok, entonces, la transversal de gravedad, justamente, como dice la definición, va a ser una recta que une justamente los puntos medios con el vértice opuesto. Es decir, en pocas palabras, la transversal de gravedad podemos dibujarla de esta manera. Ahí tengo una transversal de gravedad. No me quedo justamente en el vértice, pero es una aproximación. Vamos a dibujar de inmediato otra transversal de gravedad, por ejemplo, la transversal de gravedad CD, que une justamente el vértice opuesto al punto medio D. Entonces, ahí tenemos la otra transversal de gravedad. Un triángulo tiene tres transversales de gravedad, generalmente. Va a depender justamente del triángulo, aunque siempre se va a poder dibujar la otra, aunque quede sobre una línea. Entonces, finalmente dibujamos la última transversal de gravedad, que vendría siendo la transversal de gravedad AE. Y fíjate bien que las tres se intersectan en un punto, en el centro, punto que vamos a llamar G. ¿Y qué dice? G es el punto de intersección de las transversales de gravedad y se denomina centro de gravedad. Es decir, G va a ser el centro de gravedad justamente de las tres transversales de gravedad que yo acabo de dibujar. ¿Ya? Recuerda que por definición las transversales de gravedad son una recta que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto que le queda justo al frente. ¿Ya? Ok. Entonces, eso vendría siendo la transversal de gravedad y G es el punto de intersección que se le denomina centro de gravedad. ¿Qué ocurre? De que tenemos propiedades al respecto. Acá tenemos el triángulo de arriba también dibujado, por si acaso. Y dice propiedad 1. El centro de gravedad divide a cada transversal de gravedad en la razón 2 es a 1. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el segmento voy a poner CG. Voy a marcarlo. Acá lo voy a marcar en rojo. CG es el segmento. CG. ¿Ya? CG. Ahí vamos a marcarlo en rojo. Es a GD. Que lo voy a marcar en azul. Es a GD. GD. Como 2 es a 1. Es decir, el segmento CG es el doble que el GD. Y va a pasar lo mismo con todas las transversales de gravedad que están siendo divididas por el centro de gravedad. Por ejemplo, AG, que vendría siendo segmento de acá, es el doble que GE. Y BG, que es el de acá, es el doble que GF. Eso quiere decir esta propiedad. Entonces, como propiedad, justamente el centro de gravedad divide a las transversales de gravedad en razón 2 es a 1. El segmento más grande es el doble que el más pequeño. ¿Ya? Y una segunda propiedad justamente que vamos a tener es que si el triángulo ABC, es decir, este triángulo grande, es rectángulo en C, es decir, formamos un ángulo 90 grados justamente en el punto C, y CD, es decir, CD es transversal de gravedad, porque CD, fíjate bien, CD, acá está, divide al segmento AB en dos partes iguales y va a dar al vértice. Así que es una transversal de gravedad. Lo que va a ocurrir entonces es que va a formarme dos triángulos isósceles. Fíjate bien, la transversal de gravedad va a ser igual justamente al segmento AD e igual al segmento DB. Y me va a formar, me va a dividir el triángulo original en dos triángulos isósceles. Fíjate bien, y de hecho los triángulos isósceles van a tener la misma medida. La diferencia está en que su base, por ejemplo, el CA va a ser distinto al CB. ¿Ya? Y eso es súper importante para tener en consideración en este tipo de ejercicio. Vamos a hacer uno justamente donde vamos a tener que ocupar esta propiedad. Entonces tenemos esas dos propiedades y ahora vamos a hacer ejercicio asociado justamente a lo que son las transversales de gravedad y el centro de gravedad que nos va a servir también. Dice así, el triángulo de las figuras juntas CE es transversal de gravedad. Ok, la vamos a marcar de inmediato CE, es decir, esta que está acá, la que estoy marcando justamente en azul. ¿Qué quiere decir eso? Que ese segmento va a ser igual a ese segmento. Siempre yo recomiendo marcar de inmediato la información que está en el en el enunciado en el dibujo. ¿Ya? Es transversal de gravedad. Y 2 por CE es igual a B. Dos veces CE, CE, ¿a dónde está? CE, es igual, dos veces este segmento es igual a todo el segmento que está acá abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De que la mitad, fíjate bien, lo que nos quiere decir es que CE, el segmento CE, es igual a la mitad de AB. Es igual a la mitad, es decir, el segmento que yo marqué en azul acá, el segmento CE, es a la mitad de todo esto. Por lo tanto, si es a la mitad y justamente AE es la mitad de eso, yo puedo decir que entonces CE es igual a AE y es igual a EB. Por lo tanto, acá aparece la primera propiedad de que el triángulo que está acá, este triángulo es rectángulo justamente en este punto. Es un triángulo que es rectángulo en ese punto. Por lo tanto, me está dividiendo el triángulo en dos triángulos isósceles. ¿Ya? Y justamente lo que me preguntan es la medida del ángulo ACB. Y yo ya sé que es rectángulo, por lo tanto, vendría siendo 90 grados. Alguien, por ejemplo, si alguien no sabe esa propiedad, no sabe que justamente es rectángulo y simplemente se acuerda de que isósceles, podríamos hacerlo de otra forma también. Por ejemplo, este es un triángulo isósceles, ¿cierto? Por definición, los triángulos isósceles, su base, que vendría siendo esta que está acá, por definición tienen sus dos ángulos iguales, ¿cierto? Ok, fíjate bien. La suma interior de los ángulos de un triángulo sería 180. Entonces, yo digo 180 menos 95 me va a dar justamente la suma de esos dos ángulos. De ese que está acá, mal de que está acá. 95, 180 menos 95 me da como resultado 85, ¿cierto? Pero eso, ese 85 es la suma de ese triángulo, esos dos ángulos que tengo marcado acá en rojo. Por lo tanto, lo tengo que dividir en dos. Ya, lo tengo que dividir en dos justamente para saber cuánto mide cada uno de esos ángulos. Y si lo divido en dos, me va a dar 42,5. Entonces, ese ángulo que tengo acá, que voy a marcar en rojo, es 42,5. Ojo, la respuesta ya la sabemos. Ya sabemos que la suma de esos dos ángulos mide 90. El tema está en que estoy demostrando, ¿por qué? Porque simplemente supongamos que nos olvidamos de que, por definición, si una transversal de gravedad es igual a justamente a uno de los medios, vendría siendo 90 grados. Eso lo vimos en la definición arriba y cuando empecé el ejercicio dije que este ángulo va a ser 90 por definición. Ya lo expliqué anteriormente. Pero ahora estoy viendo si tú te olvidas de que son 90. Te olvidas. ¿Cómo lo calcularíamos igual ese ángulo completo? Sería un error bastante grande decir de que estos dos ángulos son iguales. No lo son. ¿Ya? ¿Cómo averiguo entonces que está acá? Bueno, fíjate bien en lo siguiente. Este es un ángulo extendido, por lo tanto, el segmento que mide acá es lo que falta para llegar a 180. Por lo tanto, esto que está acá mide, justamente, 85. ¿Cierto? Y acá, en este lado del triángulo va a pasar exactamente lo mismo. Es un triángulo isósceles, por lo tanto, sus ángulos basales miden exactamente lo mismo. Ese ángulo es exactamente igual al de acá y será igual a esa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que veo cuánto es 85 para llegar a 180. Es decir, 180 menos 85 y eso me va a dar 95. Y lo divido en dos porque son dos ángulos basales iguales y 95. Justamente, si yo hago la división de 95 dividido en 2, me da como resultado 47,5. Por lo tanto, ese ángulo de acá mide 47,5. Y a mí me piden el total de ese ángulo. Es decir, me piden todo ese ángulo que está acá. Todo. Por lo tanto, debo sumar 47,5. Lo debo sumar. Voy a marcarlos así como una suma. Debo sumar 47,5 más 42,5 y eso efectivamente da los 90 grados que dije desde un principio. Por lo tanto, si te das cuenta, es mucho más fácil aprenderse las definiciones que estar deduciendo un montón de cálculos. ¿Ya? Así que ese sería el ejercicio que estaba resuelto desde el principio. Ya te lo dije, pero no está de remarcarlo. Vamos al segundo y último ejercicio que dice así. El triángulo ABC, perdón, el triángulo ABC de la figura. F es centro de gravedad. Ok. F es eso que está acá. Vamos a marcarlo ahí con un puntito. Vamos a decir que es el centro de gravedad. ¿Ya? Y CD es a AE. ¿Dónde está? CD es a AE como 3 es a 2. Y además nos dicen que si CD mide 9 centímetros, entonces FE mide. Vamos a marcar de inmediato lo que nos están preguntando acá. Nos están preguntando por FE. Esa es nuestra interrogante. Eso es lo que nos preguntan. Ya lo voy a marcar acá con un signo de interrogación. Esa es la duda. Entonces, ordenemos bien los datos que nos dan. Nos dicen que CD es a AE como 3 es a 2. Pero, aparte, nos dicen que CD es 9. Es decir, esto que está acá es 9 centímetros. Por lo tanto, lo voy a reescribir. Voy a reemplazar. Entonces, me va a quedar 9. Esa AE como 3 es a 2. Ok. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, de la siguiente forma. El AE pasa multiplicando. Entonces, me queda 9 por 2 partido en 3 es igual a justamente AE. ¿Cierto? Me queda de esa manera. Ese pasó multiplicando. El otro pasó dividiendo. Y me quedó 2 por 9. Entonces, AE mide. Me da como un resultado. 3 por 3. Eso 3. Me da 6. Eso mide AE. Ya sé cuánto mide AE. AE en total mide 6. Entonces, todo este segmento que tengo acá, AE completo, mide 6. Por propiedad, la transversal de gravedad y el centro de gravedad, como lo vimos en la última propiedad, me va a decir lo siguiente. ¿Ya? Yo sé que el segmento, vamos a anotarlo acá en negro, yo sé que el segmento AF es al segmento FE como 2 es a 1. Fíjate bien lo que hago a decir. AF, que es este segmento que está acá, es a FE como 2 es a 1. Por definición y por propiedad justamente de centro de gravedad. Recuerda que el centro de gravedad, que en este caso es la letra F, divide a la transversal de gravedad en la razón 2 es a 1. El segmento más largo es el doble que el más pequeño. Yo ya sé cuánto mide AE. Es decir, yo sé cuánto mide todo eso. Y lo voy a tener que proporcionar en dos partes y en una parte. Por lo tanto, lo voy a tener que proporcionar en tres partes. Así que lo que voy a decir por acá al lado, voy a decir 6 dividido en 3 y eso me da como resultado 2. ¿Ya? ¿Qué ocurre? De que a AF le corresponden dos de esas partes. Por lo tanto, AF va a ser igual a 2 por 2, 4. Y a FE le corresponde una de esa parte. Fíjate, le corresponde una sola. Entonces, 1 por 2 es 2. Entonces, yo puedo decir de que AF mide 4 y FE mide 2. Es decir, AF mide, vamos a anotarlo acá, 4 y esto mide 2. Y fíjate, 4 más 2 me da 6, que es justamente lo que yo dije acá al lado derecho. Lo voy a destacar en amarillo. Que era el valor justamente de ese segmento. Así que la respuesta correcta sería que el segmento FE mide 2. Ahí está la respuesta correcta. Ya, dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado y te haya servido esta clase. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. 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 ¡Gracias!